Acordaos que durante tres años de día y de noche, con lágrimas en los ojos, no he dejado de aconsejaros a cada uno. Esto dice San Pablo en la primera lectura, aquella comunidad de los primeros cristianos, y me parece que es muy iluminador para entender lo que nosotros también tenemos que vivir. Es el misterio que en la iglesia se llama la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual. Por parte del pastor conlleva una apertura muy grande y muy sacrificada de aconsejar de día y de noche, con lágrimas en los ojos, a cada uno en particular. Y por parte del fiel del seglar conlleva una apertura por la cual sobrenaturalizas al pastor y te fías, te abres y te dejas acompañar. La iglesia en su tradición ha animado siempre a la dirección espiritual, al acompañamiento espiritual, y cada uno tiene que ver con quién, cómo. A veces son seglares los que acompañan a seglares, y están muy bien, o religiosos, religiosas, pero es verdad que especialmente nos toca a los sacerdotes, a los pastores, y yo sé que es una de las cosas por las que tendremos que dar cuentas a Dios, porque es relativamente fácil predicar y ya está, que cada uno se aplique la lección. Pero cuando tienes que ser padre, tienes que aconsejar a cada hijo con respecto a lo que cada uno necesita. Y esto es muy arduo, es muy difícil y es muy arriesgado. Dice, para que me equivoque yo, mejor te equivocas tú. Este acompañamiento espiritual siempre es respetando, por supuesto, la libertad de cada uno y también estando atento, como un padre de familia tiene que estar atento a lo que Dios quiere para cada uno. Y no es lo mismo lo que quiere para un bebé que está llorando que lo que quiere para un adulto, ¿no? No es lo mismo la leche materna que el filete que hay que dar al adulto. Y cuando seguimos dando leche materna y hay que dar un filete, pues estamos haciendo mal y hay que ser muy respetuoso. No, yo es que quiero que mi hijo sea médico. Dice, mire, usted tendrá que ser muy respetuoso de lo que Dios quiere para su hijo. Y no eres tú Dios. Dios es Dios. El tema es leer juntos lo que Dios quiere para cada uno. Y todo esto, pues es con lágrimas en los ojos. Dice San Pablo, con lágrimas en los ojos. Te hace sufrir. Ves que puedes meter la pata y que a veces la metes y tienes que sacar la pata y rectificar. El Señor dice, yo por ellos me santifico para que ellos sean santificados en la verdad. En el Evangelio de hoy nos dice esta palabra y es verdad. Me santifico, me sacrifico, me uno con la voluntad del Padre, me hago santo para que ellos sean santificados. El acompañamiento espiritual sobre todo es con la vida. No es solo con una palabra puntual, es con toda la vida que va conduciendo. No, pues me puede aconsejar esto, tal, tal. Pues que no te conozco, es que no sé cómo es tu familia, no sé cómo son tus circunstancias. Y luego, pues yo me puedo equivocar, pero vamos a pedir juntos luz a Dios, vamos a rezar juntos. Y cuando toca dar leche materna, dar leche materna. Y cuando toca dar filete, dar filete. Por ejemplo, hoy San Justino. San Justino tiene un diálogo precioso con el judío Trifón en que habla de la esperanza, de la venida del reino. Pero San Justino, sobre todo, conduce a las almas con la entrega de su vida. En las actas del martirio es impresionante cómo era un hombre filósofo, tenido por sabio, por todos, y le dicen, mira, renuncia a Jesucristo y ponte a adorar a los ídolos. Y él dice, no, pues te vamos a matar. ¿Tú crees que si te matamos, te cortamos la cabeza, volverás a vivir? Dice, yo lo espero, lo espero, espero la resurrección de la carne y espero que el Señor me regalará volver a vivir, ¿no? Y le dice, bueno, pues te vamos a matar. Y dice él, es que con deseo ardiente, deseo padecer por Cristo. Entonces, si a un hijo espiritual le toca que le digas, es que tienes que padecer por Cristo. Es que ya no es el discurso solo de te va a hacer feliz, que sí, te va a hacer feliz. Pero tienes que padecer por Cristo porque es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿en qué momento estás? ¿Qué palabra tienes que escuchar de parte de Cristo? Bueno, pues tenemos que pedirle al Señor que nos conceda tener santos directores espirituales. Esto no es solo para vosotros, también es para los sacerdotes, para los religiosos, las religiosas. Para estar atentos juntos, ¿qué es lo que me está diciendo Dios y en qué etapa de mi vida estoy? ¿Qué me quiere decir ahora a mí? ¿Por qué camino me quiere conducir? ¿En qué etapa de la vida espiritual estoy? ¿Estoy purificando? ¿Estoy siendo iluminado? ¿Estoy en esa vía unitiva en el matrimonio espiritual? ¿O tengo peligro continuamente de volver al foso de los cocodrilos porque somos pequeños? ¿En qué morada estoy del castillo? Pues tenemos que pedirle salud al Señor y por parte de los pastores rezad por nosotros porque tenemos que ser valientes. El otro día decía un sacerdote, dice, yo lo que más siento de mi vocación es haber renunciado a mi paternidad. Yo pensé, tío, yo no he renunciado a mi paternidad. Yo he renunciado a tener una esposa y a tener relaciones con una esposa pero no a ser padre, padre virginal de las almas, alumbrando la vida más verdadera que es la vida de Dios. Entonces a veces nos podemos hacer solterones y renunciar a nuestra paternidad. Y por parte de los fieles hay una apertura en la que me fío, en la que estoy dispuesto a escuchar que Dios me diga una palabra que no me apetece oír y entender que detrás está la voz de Dios. Entonces también los pastores reconocemos quién se nos confía como hijos y quién no. Vosotros tenéis que discernir y tenéis que decir, bueno, pues quizá mi sacerdote tiene que ser de tal parroquia o este religioso. Tenéis que discernir vosotros. Pero también se ve esa paternidad en que uno abre el corazón y está dispuesto a escuchar lo que no le apetece a oír. Porque si no tienes que estar, pues eso. Ah, no, no, por supuesto. Claro, 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 lo que tú ves. Porque si le dices, mira, esto no es así, pues ya está, se perdió, se perdió, ¿no? Y luego a la vez nosotros no somos Dios. No, yo tengo contacto directo con Dios y te voy a decir, tú de parte de Dios tienes que hacer esto. Mira, no es así. Yo tengo que estar con temblor discerniendo y preguntándole continuamente. Entonces es una oración continua de unos por otros, pero a la vez esta apertura a lo que a cada uno Dios nos pide. Vamos a pedirle a nuestra madre, la Virgen, que ella es madre y maestra espiritual, que nos enseñe. Vamos a pedirle al corazón de Jesús, que Él es el que se santifica para que seamos santificados, que nos enseñe a ser pastores que pueden acompañar a las almas en la dirección espiritual, también a la vez ser acompañados y dejarnos llevar por la voz de Dios a través de las personas que nos tienen que acompañar. Vamos a pedirle que nos ayude en las mediaciones que Él quiere, que ella quiere, para que seamos santificados. Gracias. Gracias.